Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, tráfico pesado en Lázaro Cárdenas desde el Nodo Revolución hasta Cruz del Sur. En las mismas condiciones, González Gallo del Álamo a la Calzada Independencia, que también presenta carga entre Revolución y Periférico Norte. Comienza con gestionarse a Vila Camacho de la normal a Patria, al igual que Avenida Vallarta de Calzada Central hacia Los Cubos, y buen avance en Avenida Guadalupe entre Patria y Las Rosas, así como el Mariano Otero de Copérnico a Cuauhtémoc. La temperatura es de 13 grados centígrados y el cielo se encuentra parcialmente neblado. Evita usar calzado incómodo que pueda crearte problemas con los pedales. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.